Hola amigos, mi nombre es Daniel Piedraíta, amante apasionado de este maravilloso mundo que son las orquídeas. Alma del Bosque es una idea que nace hace nueve años, con el único fin es de enseñarte, de apasionarte de este maravilloso mundo que son las orquídeas. El tema de hoy es para principiantes, para personas que estén empezando en este maravilloso mundo y quiero hacer una pequeña introducción al mundo de las orquídeas, de cómo cuidarlas, qué tipo de matera y qué tipo de sustrato vamos a utilizar. Ese es el tema de hoy. Entonces, la introducción al mundo de las orquídeas. En el mundo hay 35.000 especies de orquídeas. En Colombia, el principal país más biodiverso en orquídeas, con más de 4.200 plantas, es el más megadiverso, ¿por qué? Porque en los trópicos es donde más plantas hay en el mundo. Y hacia los polos va disminuyendo la cantidad. Colombia, que es tropical, es muy rico, ¿por qué? Porque tiene tres cordilleras, porque tiene dos mares, porque tiene desiertos, porque tiene polo, tiene partes de nieve, donde hay una gran diversidad de hábitats. Y por esa razón, Colombia es uno de los países más megadiversos, como también lo es Brasil y como también lo es Indonesia, Indonesia, que está en el sureste asiático, pero en la parte tropical. Las orquídeas son epífitas en su gran mayoría. Hay otras que son litófitas, o sea, que están en las piedras, y otras que son terrestres, que están en la tierra. Pero la gran mayoría, el 99% o 95% de las plantas son epífitas, que son plantas, ¿qué es epífitas? Que son plantas que se agarran, o que están, o que nacen en las ramas de los árboles, pero que no se alimentan de la savia de los árboles, sino de insectos u hojitas que se descomponen, y cuando se descomponen, esas raíces que están pegadas de los árboles, de ahí se van a alimentar. Las orquídeas tienen normalmente unos pseudovulvos, que estos pseudovulvos son órganos de reserva de agua y nutrientes. Quiere decir que entre más grandes estos pseudovulvos, es que vienen de zonas donde hay periodos de sequía más largos. Las orquídeas son campeonas, son preciosas, porque si hay 35.000 especies de orquídeas, hay 35.000 insectos polinizadores, uno para cada especie, uno para esta, uno para esta, uno para esta. Si hubiera un insecto para dos plantas, hubiera una hibridación natural, que eso no sucede en la naturaleza. Por eso es tan hermoso este maravilloso mundo, que quiero que te apasiones de él, y aprendas de él bastante. Las orquídeas son de bosque, la naturaleza de ellas es en el bosque, de forma epífita. Entonces, nosotros, que queremos tener una planta en nuestro hogar, pues tenemos que ponerlas en un lugar muy parecido al bosque. Es imposible tener un bosque en un apartamento. Pero, ¿qué es muy parecido al bosque? Hay tres condiciones importantes que debemos manejar para que se parezca un bosque. La temperatura, la humedad y la luz. Esos tres factores son muy importantes para que tengamos en cuenta. La temperatura, pues tenemos plantas de tierra caliente, como estas que tienen pseudobulbos tan grandes, que normalmente son de tierra más caliente, como las catleyas, o de clima medio, como las miltoniopsis o josefinas, o de clima frío, como las más devalias. Obviamente, hay muchos más géneros para poder saber en tierra caliente. Hay más de 15 géneros o 20 géneros que funcionan muy bien en tierra caliente. Lo mismo es en clima medio y lo mismo en clima frío. Hay más de 600 géneros en orquídeas. Ese es un mundo interminable que te quiero antojar en cada uno de ellos en todos los videos que hoy tenemos en YouTube. Entonces, la temperatura depende de los géneros. Hablemos de la sombra. La sombra, las orquídeas en los bosques no les gusta el sol directo. Les gusta que haya sombra, que estén en el sotobosque. Uno ve las orquídeas en la naturaleza y están protegidas por las hojas de los árboles. Esa luz ideal, la gran mayoría les gusta luz del 60%. Hay algunas especies que les gusta de mucho más sombra, como los zapaticos, por ejemplo. O hay algunas que les gusta mucho más la luz, como las lluvia de oro o las oncidineas, las que huelen rico como a miel, como a miel, que son esas panículas amarillas llenas de florecitas chiquitas que huelen a miel. Entonces, esas son de mucho más luz. Entonces, lo que quiero es que sepan que la gran mayoría les gusta la sombra para que nunca pongamos un orquídea al sol. Ahora, el agua que es la planta, el 95% de las plantas son agua. Entonces, hay que tener en cuenta de que las plantas necesitan una frecuencia de riego. Pero, ojo, que la planta tenemos que buscar que la planta cuando la reguemos, la reguemos bastante, bastante, para que pase todo el agua por todo el sustrato y remoje bastante la planta y después no volverla a regar hasta que veamos que la planta ya se le secó esa agua que tuvo para volver a echar agua. Entonces, dependiendo de la temperatura, dependiendo de cómo se sembró, nos damos cuenta si la planta hay que regarla más seguido o menos seguido. Eso es muy importante que te vuelvas experto y en cada cuánto, echarle agua, lo importante es que no sea mucho para que no se pudra y muy poco para que no se seque. ¿Listo? Eso tienes que ir aprendiendo, pero es más importante, menos cantidad, menos frecuente, o sea, que la planta, prefiero que esté un poquito más seca a que esté muy húmeda para que no se pudran las raíces. Esa es temperatura, luz y humedad. Ahora, tipos de materas, las materas, materas deben ser, lo más importante es que sean pequeñas. Nunca materas muy grandes porque a la planta no le gusta, a las orquídeas le gustan estar amarradas, les gusta estar aprisionadas en la materia para que ellas florezcan más fácil. Si yo pongo orquídeas en materas muy grandes las plantas no me van a funcionar bien y la planta no me va a florecer bien, tiene que ser en materas muy apretadas. Mire esta Josefina, por ejemplo, en la materita que la tengo, son materas muy pequeñas para una planta que tiene una, dos, tres, cuatro floraciones en materita muy pequeña. Si la pongo en materas más grandes seguro que no florecería tanto. Mire esta más de ovalia en una materita pequeña y tenemos más de 20 o 30 flores en una materita así de pequeña. Ahora, las materas deben ser pequeñas pero con muchos orificios, muchos orificios. ¿Para qué? Porque necesitamos como las raíces, las plantas están en los árboles, necesito que haya mucha aire por toda la planta. y ese aire es necesario para que las raíces no se pudran. Materas cerradas no sirven. ¿Por qué? Porque no va a haber respiración de las raíces en la matera. ¿Y por qué es importante que haya respiración? Porque si yo llego a sembrar, por ejemplo, nunca se puede sembrar una planta con tierra porque no va a respirar las raíces. Nunca. Eso es prohibido. Mejor dicho, nunca se siembran las orquídeas en tierra. Nunca. Así sean terrestres. Porque si son terrestres, están sembradas en hojarasca como en tierra de capote. Entonces, nosotros elegimos un sustrato que fuera el más duradero y porque entre más dure el sustrato pues menos veces la tengo que trasplantar. Entonces, los sustratos que nosotros recomendamos en Alma del Bosque son dos. La cáscara de pino y la piedra caliza. Eso son, hay gente que usa carbón, que usa chip de coco, que usa una cantidad de cosas. Yo les quiero recomendar que solamente usemos cáscara de pino y piedra caliza. La cáscara de pino, la ventaja es que se pudre, se descompone a los dos años. Entonces, dura mucho. Y la piedra caliza, ¿por qué me gusta? Porque bota poquitas cantidades de calcio y va a pesar. Entonces, al pesar, al poner cáscara de pino y piedra caliza, la materia es pesada. ¿Y por qué es interesante que pese? Primero, cuando esté regando, que no se me voltee, que sea pesada. Y entonces, así, no me la tumba el viento fácil. Es una mata que es sólida. Y la otra ventaja es de que esto nunca se descompone. Entonces, yo pienso que la mezcla de piedra caliza y de cáscara de pino es lo ideal para la siembra de las orquídeas. Ahora, obviamente, averigua mucho en Alma del Bosque, mira muchos videos de cuál es el tratamiento de manejar esta cáscara de pino para que sea ideal porque hay que ponerla a remojar antes por los taninos, hay una cantidad de requisitos, pero quiero que vas aprendiendo y metiéndote a todos estos videos que ya tenemos de Alma del Bosque para que aprendas todo este maravilloso mundo. Bueno, amigos, yo pienso que este video para ti que estás comenzando es ideal para que vas empapándote de cómo vas a manejar tus orquídeas o que te regalaron una mata y dónde ponerla, pues ya sabes que tienes que tener en cuenta la luz, la temperatura, la humedad. ¿Listo? ¿Qué tipo de sustrato? Nunca tierra. Entonces vamos a ver qué sustrato tenemos, cómo, entonces, cuál planta me sirva para tierra fría, para tierra media, para tierra caliente. Vamos a empezar a meternos en todos estos, en todos estos temas para que así tu planta que te regalaron te viva, te florezca, te crezca y únete alma del bosque para que aprendas muchos tips. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video, espero que le des like, espero que lo compartas y que te metas en alma del bosque y acompañarme en todos los videos que voy a seguir haciendo para que tú aprendas, te apasiones y todo te salga súper bien. Que estés muy bien.